Hola, ¿cómo les va? Le damos la bienvenida a nueva edición de Noticias en UNIRIO TV, transitando ya el día miércoles la mitad de la semana. Vamos a comenzar hablando de la Facultad de Ingeniería. En dicha unidad académica se llevó a cabo un taller de docencia a cargo de Miriam Capelari, docente de la Facultad Regional de Buenos Aires. El tema, concretamente, un taller sobre orientación en trayectorias de aprendizaje. La escuchamos. Marcan la diplomatura que están haciendo los docentes de la facultad. El tema fundamental tiene que ver con cómo orientar en trayectorias de aprendizaje a lo largo de la carrera, pero fundamentalmente centrado en la perspectiva docente, en las posibilidades docentes de poder trabajar con estos procesos de orientación al interior de sus asignaturas. ¿En qué consisten estos procesos de orientación? Bueno, acá un poco lo que intentamos hacer es traer algunos marcos teóricos, métodos metodológicos para poder trabajar o pensar la orientación como un rasgo propio de la docencia. Es algo característico. Hoy lo planteamos en las actividades del taller. El trabajar con procesos de brindar acompañamiento, apoyos, ayudas, en el marco de las disciplinas. Tradicionalmente siempre se vio esto como una función que va por fuera, que es propia tal vez de tutores que trabajan por fuera de las aulas y en realidad los giros que se vienen haciendo más desde una perspectiva sociocultural, es pensar también la enseñanza vinculada fuertemente a la orientación y a brindar procesos de orientación al aprendizaje de los estudiantes. Esto supone mirar los aprendizajes de los estudiantes, pensar en la enseñanza y el aprendizaje como algo que dialogan, que interactúan entre sí y donde los profesores pueden hacer mucho y de hecho lo hacen para generar mejores posibilidades de aprendizaje. Con estrategias específicas, un poco lo que vamos a trabajar hoy son reflexiones, pero también poder encontrar qué estrategias didácticas son posibilitadoras de mejores aprendizajes. Justamente, además de este diálogo constante, ¿qué estrategias se pueden poner en marcha? Bueno, hay distintas estrategias, generalmente las estrategias que nosotros pensamos como colaborativas vinculadas a resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje basado en problemas. La misma exposición a veces que generan los docentes a través del diálogo, bueno, generan ámbitos propicios para que los estudiantes se puedan involucrar, puedan participar, puedan estar motivados, presentando situaciones que sean interesantes y que de alguna manera contribuyan a que se puedan involucrar y puedan avanzar en sus trayectorias. Teniendo en cuenta de que, precisamente, por eso hablamos de orientación en trayectorias, aún dentro del aula las trayectorias de aprendizaje son diversas. Tenemos diversidad de estudiantes y diversidad de trayectorias donde no todos parten, están en el mismo punto de partida, no todos hacen el mismo proceso ni tienen el mismo punto de llegada. Entonces, esos desafíos son los que tenemos que pensar o plantear en relación a la docencia, ¿no? Y, bueno, apuntamos en este curso a eso. Vamos a cambiar ahora el ángulo de la información y vamos a hablar de los estudiantes. Alumnos de distintas organizaciones estudiantiles de la Universidad Nacional de Río Cuarto se dieron cita, se reunieron en asamblea para acompañar el actual reclamo docente y también ver las medidas que van a tomar en vistas del paro que va a haber de actividades entre el día 12 y el día 16 de la semana próxima. Recordamos, paro total decretado por la AGD, esto es, la Asociación Cremial Docente de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Los alumnos, las alumnas, se organizan entonces promoviendo distintas actividades, tal cual pueden ser las clases públicas en distintos escenarios de nuestra universidad y también la organización de un festival. Hoy nos juntamos con la Asamblea de Estudiantes a seguir organizando las clases públicas que se van a estar llevando a cabo en la semana del 12 al 16, acompañando a los docentes por la crisis salarial y también por la crisis presupuestaria de la universidad. Y también estuvimos organizando el festival que se va a realizar también en la semana del paro y bueno, todas las medidas que vamos a estar llevando a cabo para acompañar a nuestros docentes y los docentes. ¿De qué manera los estudiantes pueden acompañar el reclamo de los docentes? Bueno, creo que desde las asambleas, de las carreras y las agrupaciones, lo primordial que estuvimos haciendo fue acompañar el paro, no solamente acompañar o entender la lucha de ellos, la crisis salarial que están enfrentando, sino también apoyando la medida de lucha que sería, bueno, justamente que no den clases en esa semana y entender que es necesario. ¿De qué manera se organiza el estudiante para que no repercuta en su futuro académico? Creo que eso también corresponde de cada uno, pero estamos todos en una incertidumbre en realidad. No sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos que hay docentes que, por ejemplo, han aplazado las fechas de exámenes, si había parciales para el inicio del segundo cuatrimestre, en nuestra carrera, por ejemplo, sucedió eso. Entonces, bueno, depende de cada quien y esperamos que obviamente el cuatrimestre comience, pero entendemos que esto es primordial, va en primer lugar. Entonces, no nos queda tanto esperar, ¿cómo decirlo? No nos queda tanto esperar esto de, bueno, ¿qué hago yo? Sino también, esto pasa a primer plano. ¿Nos podés contar un poquito más del festival que están organizando? ¿Qué día lo van a llevar a cabo? ¿Y para qué lo llevan a cabo? Bueno, el festival se va a llevar a cabo el viernes 9 de agosto. La idea es hacerlo en la municipalidad, a partir de las 5 de la tarde. Aún estamos trazando los últimos detalles, por lo que no puedo dar tanta información de más, pero bueno, en este festival se va a valorar la educación pública, no solamente la universidad pública. Así acompañamos no solamente la lucha de nuestros docentes y no docentes, sino también de los docentes provinciales, de los demás institutos de educación superior. Y la idea es, aparte de dar un breve contexto de la situación que estamos atravesando, que habrá bandas y, bueno, distintas cuestiones culturales y artísticas. Se planean mesas de dibujo, de cerámica. Bueno, estamos viendo eso. Lo recordamos una vez más, estamos en la semana de lo que es la Semana Mundial de la Lestancia Materna y en este contexto el Jardín Maternal Rayito de Sol organizó una actividad, concretamente un taller de cuentos a cargo de la licenciada en psicomotricidad Gabriela Arias, concretamente el nombre del taller Nanas y Sentires. Vemos de qué se trata. Es un taller que, bueno, a mí soy licenciada en psicomotricidad, pero me encanta contar cuentos y me encanta cantar, entonces busco, digamos, combinar estas pasiones y lo que propuse era, bueno, venir y contar unos cuentos que tenían que ver, tienen que ver más con el vínculo mamá-bebé, que no es poca cosa, y derivan en algunas canciones de cuna. El por qué las canciones de cuna, bueno, en algunos lugares le dicen nanas, arrullos, por qué las canciones de cuna y ofrecerlas como una herramienta para la mamá, no solamente mientras está dando de mamar a su niñito, sino también cuando está pensando en dejar, ¿no? Más allá de eso, las letras son de la mamá, son propias, porque así es como van trabajando ese dolor que tienen y la melodía de esos arrullos es para tranquilizar a sus niños. Entonces, bueno, es como un doble significado estas nanas, por eso las ofrezco para este taller, para que la mamá se las apropie y las use cuando quiera. Y, bueno, el tercer momento del taller es para hablar específicamente de las dificultades que se sostienen, de qué manera se pueden sostener y de qué manera se pueden atravesar esas dificultades en la lactancia. Y después, tratar de irnos con por qué volverían a elegir la lactancia y por qué la siguen eligiendo, qué cosas podemos sacar que nos hace felices de estar dando la teta a nuestro bebé. Compartíamos entonces allí algunos de los alcances y los pormenores de esta importante actividad como todos los años organizadas siempre por el Jardín Maternal Rayito de Sol. Vamos a hablar ahora con Paola Galicia, quien es docente del Lactario 1. La escuchamos. Del 1 al 7 de agosto la Organización Mundial de la Salud celebra el Día de la Lactancia Materna y en base a eso el Jardín Maternal apoya, y ya que tiene un proyecto desde el año 2000 de promoción de la lactancia materna. A partir de ello, conjuntamente con la universidad y con la obra social de ASPUR, hacemos actividades para concientizar y fomentar la lactancia materna. En base a eso, bueno, hemos hecho este año particular, hemos invitado a la licenciada Gabriela Arias, quien es narradora y es psicomotricista y estimuladora temprana, para que nos narre y comparta con nosotros una actividad conjuntamente con los padres y los niños de la institución. Particularmente, además, hemos generado acciones como un buzón para que los padres participen con respecto a mitos y creencias que se tiene con respecto a la lactancia, durante toda esta semana. Más allá de este taller con la licenciada Gabriela Arias, ¿han tenido alguna instancia o van a tener alguna instancia más cerrada para el cuerpo docente del jardín? Generalmente trabajamos nosotros, particularmente, desde la sala, el lactario 1 hace la promoción y continuamos con el lactario 2 y el maternal 1 fomentando esto, pero bueno, es una actividad que venimos desde el año 2000, como dije anteriormente, y siempre es nuestro proyecto transversal a lo largo de todos los años. Les proponemos ahora un breve corte institucional. Ya retornamos con más información. Unirío TV Televisión Universitaria 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 Unirío TV, 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 Televisión Universitaria nos adentramos ahora en lo que es la última información del día de la fecha sin salarios dignos no hay universidad pública de calidad bajo esa consigna, bajo ese lema se va a realizar el próximo lunes 12 de agosto un paro total de actividades sin presencia en las instalaciones de nuestra universidad por decretado por lo que es ATURC, la Asociación Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto este paro de actividades del día lunes 12 va a estar acompañado los días siguientes el 13 y el 14 por una jornada de protesta y también distintos actos para visibilizar la crisis salarial por la que atraviesan todos los compañeros no docentes de nuestra universidad y de todas las casas del país recordamos también que en la semana próxima AGD, la Asociación Gremial Docente, decretó paro de actividades desde el mismo lunes 12 hasta el viernes 16 hablamos ahora con Daniel Garis, quien es secretario general de ATURC, lo escuchamos ayer hubo una reunión del Frente Sindical en su conjunto en la sede de la FATUN casualmente y tomaron la decisión de comenzar una nueva etapa de plan de lucha para ver si el gobierno nos escucha y cita paritarias reales y una recomposición salarial que es lo que se está pidiendo este plan de lucha, la decisión que tomó el Frente en su conjunto fue medidas para la semana que viene concretamente en el sector no docente el día lunes va a ser un paro de 24 horas sin asistencia en lugar de trabajo y los próximos dos días, o sea el martes y miércoles jornada de visibilización que cada universidad tomará los formatos que consideren más conveniente para cada lugar, ¿no es cierto? y para la próxima semana, si esto sigue, si no hay respuesta del gobierno serían dos días, los días 20 y 21 José Martín vino con el otro semana también con paro sin asistencia en los lugares de trabajo y bueno, obviamente comunicándolo a todos los medios institucionales y todos los medios públicos para que sepan de la gravedad de la situación que estamos atravesando ¿Se va a convocar una asamblea para informar sobre esto? Sí, acabamos de decidir recién una reunión de comisión directiva vamos a citar para, en realidad no hacemos tiempo de llamar asamblea va a ser una reunión informativa para el día viernes a las 9 horas anfiteatro 2, pabellón 2, ya está el lugar asignado para tratar esto y que los compañeros, bueno, tomen conocimiento pleno de la comisión directiva que explicándole cuál es la situación y que resuelven junto con nosotros algunas medidas que vamos a estar realizando el día martes o miércoles ¿Cuál es la lectura que se realiza de este panorama que se visualiza al interior de las universidades nacionales? ¿Una no respuesta por parte del gobierno? Es eso, realmente es triste porque nos ignora A ver, la semana pasada la Universidad de Luján estuvo cerrada y reabrió las puertas y un acto que se conmemoró la semana pasada y en ese acto estuvo Álvarez, que es subsecretario de Política Universitaria obviamente que se acordaron de él en el acto formalmente e informalmente y él contestó que iba a estar llamando paritaria la semana pasada, no lo hizo, o esta semana bueno, la Fatuna y el Frente Sindicato están haciendo los pedidos para que se lo cite paritaria y realmente todavía no nos llamaron o sea, la verdad es que nos están no quiero ofender, pero nos están ninguneando o no nos tienen en consideración realmente los trabajadores públicos hay un desprecio de este gobierno en contra de todo lo que es público es más, nombrar a un ministro desregulador del Estado cuando el Estado tendría que regular sería todo al revés y bueno, y esto es una de las formas que están haciendo de querer eliminar los sindicatos porque esto es una forma de esto y directamente dar aumentos salariales o achicar el Estado a gusto de ellos directamente y sí, realmente es una situación bastante compleja va a ser más compleja ya en los primeros pasos que se dio con la reglamentación de la ley de bases son todas reglamentaciones perjudiciales para los trabajadores o sea, ese puesto de disponibilidad que van a hacer es simplemente para achicar el Estado o achicar empresas y favorecer a algunos privados que algunos trabajadores públicos vayan a ir a trabajar ahí y el Estado estaría pagando el sueldo así que bastante complejo todo lo que nos espera Paro de actividades entonces, el próximo lunes 12 de agosto el 13 y el 14 jornada de protesta y visibilización y también para la otra semana un nuevo paro que tendrá como escenario los días 20 y 21 del presente mes es todo por el día de hoy nos reencontramos mañana con más noticias desde el campus universitario con más noticias con más noticias CC por Antarctica Films Argentina